Nosotros estamos acá porque hoy se cumple justamente cuatro años de una resolución que sacó de manera unánime todos los bloques de la Cámara de Diputados. Artículo 1 solicita al Poder Ejecutivo que una vez firmado el convenio con Nación por el que se otorga financiación por la ley 2587, inicie las gestiones pertinentes a fin de equiparar los saberes de los jubilados y pensionados que obtuvieron el beneficio entre el año 1996 y 2010 con quienes se jubilaron bajo el régimen de la ley mencionada. Es decir, nosotros queremos una equiparación previsional, ya es tiempo. Ya desde el 2010 que salió una ley que beneficia a los jubilados prorrateando los diez últimos años, nosotros queremos que nos paguen exactamente igual. Es decir, que no seamos jubilados de cuarta. A quienes precisamente sostuvimos el sistema jubilatorio cuando en la época del neoliberalismo las cajas se fundían y nosotros aportamos más y trabajamos cinco años más. Nosotros en este momento estamos hablando porque si bien están los mismos bloques, estamos hablando con los diputados nuevamente, haciéndoles llegar porque por ahí no son las mismas personas. Pero a su vez, reiterando esto, y en este momento que se firmó el convenio y ellos aprobaron también el convenio que firmó el Poder Ejecutivo con ANSES pagándole la deuda, nosotros que es lo que precisamente dice la resolución, entonces reiteramos eso y reiteramos también ante el señor gobernador que nos dé una audiencia, que ahora vamos a ir a solicitar de vuelta, que está pedida desde enero, para dialogar, para ver de qué manera se puede hacer justicia con nosotros, con 3.000 jubilados aproximadamente.